El 27 de febrero de 1991, durante la Guerra del Golfo, un tanque Challenger 1 británico marcó un hito histórico en la batalla de Norfolk al lograr el disparo y posterior destrucción de tanque-tanque más largo registrado. Un récord que había permanecido imbatible durante más de 45 años se rompió en aquel momento. Lo asombroso de este logro es que el Challenger 1, apenas unas semanas antes del conflicto, era considerado un tanque de bajo rendimiento, incluso habiendo quedado en último lugar en una prestigiosa competencia militar. Además, este récord se mantuvo vigente a pesar de los avances tecnológicos de apuntado y disparo y proyectiles de tanque de las últimas décadas. La hazaña realizada por el Challenger 1 y su tripulación en aquel día en Irak fue verdaderamente excepcional. Triplicaron el rango oficial del tanque gracias a una precisión casi imposible y, por supuesto, un toque de suerte innegable. Si bien, oficialmente, este sigue siendo el récord de disparo de tanque-tanque más largo en la historia, en el último año ha surgido evidencia y testimonios de un tanque ucraniano que habría duplicado esta distancia para destruir un tanque ruso. Y sí, también hablaré de ello. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedi. Comencemos hablando del protagonista de esta asombrosa hazaña, el FB-4034 Challenger 1. Desarrollado por la empresa británica Royal Ordnance Factory en la década de 1970, este tanque tenía un origen inusual. Inicialmente fue diseñado como un pedido especial del Shah de Irán para reemplazar sus tanques británicos FB-4201 Chifte. Sin embargo, debido a la revolución iraní, todos los acuerdos armamentísticos entre Irán y Occidente fueron cancelados, incluyendo el proyecto Challenger 1. Así que, en lugar de abandonarlo por completo, el ejército británico decidió continuar el desarrollo del tanque para su propio uso, una elección que resultaría acertada a pesar de las dudas iniciales. El Challenger 1 fue entregado e introducido en 1983. Se destacaba por su poderoso blindaje de acero y cerámica, su cañón principal de 120 milímetros y dos ametralladuras de 7.62 milímetros y una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora. A pesar de estas impresionantes características, los primeros años de servicio del Challenger 1 fueron decepcionantes para decir lo menos. Este tanque demostró ser poco confiable y tenía una baja cadencia de fuego. Esto quedó comprobado en la competencia de 1987 conocida como Canadian Army Trophy, donde los países de la OTAN competían amistosamente para mostrar la calidad de sus tanques de última generación. El Challenger 1 fracasó humillantemente, ocupando el último lugar en cadencia de disparo y sin destacarse en las demás categorías. El descontento y la frustración del ejército británico eran comprensibles, pero el Challenger 1 pronto tendría la oportunidad de redimirse, y no en una simple competencia, sino en un gran escenario de guerra. En 1991, meses después de la invasión iraquí a Kuwait, una coalición de 39 países liderada por Estados Unidos, se enfrentó a Irak en la operación Tormenta del Desierto. Gran Bretaña desplegó 221 tanques Challenger en Arabia Saudita. Había incertidumbre sobre el rendimiento de estos tanques, considerando su historial de servicio deficiente. Reino Unido ordenó varias modificaciones para adaptar los tanques al desierto, incluyendo mejoras en el blindaje reactivo y la incorporación de proyectiles de uranio empobrecido en muchas unidades. Los comandantes británicos temían especialmente a los tanques T-72 de origen soviético utilizados por los iraquíes. Se creía que Irak tenía un batallón superior y más experimentado que los británicos, lo cual generaba preocupación. Sin embargo, para sorpresa de todos, los Challenger fueron absolutamente impresionantes. Durante la breve campaña terrestre, estos tanques británicos fueron fundamentales para la victoria de la coalición internacional y lograron salir del conflicto invictos. Destruyeron aproximadamente unos 300 tanques enemigos sin perder ni una sola unidad debido al fuego iraquí. Los Challengers no solo redimieron y cambiaron su reputación en la Guerra del Golfo, sino que también dejaron su huella en los libros de récords militares al lograr el disparo de tanque a tanque más largo de la historia. Este asombroso hecho ocurrió el 27 de febrero, un día antes de que la guerra llegara a su fin en la intensa Batalla de Norfolk. Fue una confrontación masiva de tanques liderada por la Primera División de Infantería Estadounidense y diversas unidades británicas, enfrentándose a la formidable División Tawakalna de las Fuerzas Armadas Iraquíes. En las primeras horas de esa mañana, el escuadrón D de los Queen Royal Irish Hussars, a bordo de sus imponentes Challenger 1 y comandados por el capitán Tim Purbrick, avistaron tanques T-55 iraquíes y lanzaron un ataque. Uno de los Challengers disparó un proyectil a una distancia de 3.600 metros, aunque muy lejos de alcanzar su objetivo. Los británicos sabían que estaban fuera del alcance para destruir el tanque enemigo. Sin embargo, el artillero del Challenger 11P preguntó a su capitán Tim Purbrick si podía intentar dispararle a uno de los enemigos, a pesar de estar mucho más allá del alcance efectivo de su tanque. El capitán con indiferencia respondió, sí, ¿por qué no? Lo hizo y nuevamente se quedó corto. Hacía falta más distancia recorrida, así que intentó otro. El Challenger 11P disparó a una distancia de aproximadamente 5 kilómetros. Se vio un pequeño flash desde el tanque británico y una densa columna de humo negro surgió del objetivo enemigo. Para sombra de todos los presentes, el proyectil Zabot, conocido como APFSDS, había impactado de manera precisa y devastadora en el tanque iraquí, dejándolo completamente inoperable. La distancia exacta del disparo sigue siendo motivo de debate. Mientras que la mayoría estima una distancia de 5.100 metros, es decir, más de 5 kilómetros, hay al menos un testimonio de un capitán que afirma que la baja se produjo a solo 4.700 metros. De cualquier manera, el disparo sigue siendo sumamente impresionante, considerando que el alcance operativo del Challenger 1 es de solo 1.200 metros, aproximadamente una cuarta parte de la distancia recorrida por el proyectil. Ya sea a 5.100 o a 4.700 metros, este disparo habría asegurado un lugar en el podio de los récords militares, superando ampliamente la marca previa de 4.500 metros. Este récord previo había sido establecido en el otoño de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un Panzerjager Elephant de la Wehrmacht alemana impactó con predicción a un T-34 soviético en el frente oriental, manteniendo el récord durante casi 47 años. El ejército iraquí de Saddam Hussein no pudo eliminar un solo tanque Challenger 1 y los únicos que no lograron pasar toda la batalla lo hicieron por problemas técnicos, no por la acción del enemigo. Después de la Guerra del Golfo, el Challenger 1 continuó su servicio hasta que fue reemplazado por completo en 2001 por el Challenger 2, el cual fue desarrollado por el fabricante británico Beakers. Sin embargo, a pesar del enorme avance tecnológico de los últimos 30 años, el récord establecido por el Challenger 1 en tierras iraquíes en 1991 sigue siendo imbatible y perdura como un hito en la historia de los tanques de guerra, o al menos eso pensábamos hasta hace muy poco. En el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia comenzada en 2022, ha surgido un video impactante que está dando la vuelta en las redes sociales. En este video presenciamos cómo un T-64BV ucraniano hace añicos un tanque ruso utilizando aproximadamente 20 proyectiles explosivos Hifrag de 125 milímetros. Lo logra a una distancia asombrosa de 10.600 metros, o sea, más de 10 kilómetros. Este hecho no solo superaría el récord establecido por el Challenger 1, sino que pulverizaría completamente doblando la distancia de su disparo récord. El video en cuestión fue capturado por un dron ucraniano que resultó ser el arma secreta que permitió al tanque alcanzar semejante hazaña. A diferencia de los tiempos pasados donde los operadores de tanques debían confiar en su precisión, sus sistemas disponibles y en la visión a través de la mira, hoy en día se utilizan tecnologías avanzadas que elevan el juego a otro nivel. Es evidente que el tanque ucraniano no se basó únicamente en la vista humana, sino que, según múltiples fuentes, utilizó un sistema revolucionario llamado Cropiva. Este software de cartografía e inteligencia que funciona en una tablet Android emplea la cámara del dron para proporcionar al artillero del tanque indicaciones precisas sobre la puntería del disparo. Podríamos decir que es como una voz susurrante que le dice al artillero frío o caliente, acercándose cada vez más al objetivo. Con estas correcciones, el operador del tanque ucraniano T-64BV solo tuvo que ajustar el ángulo y disparar para romper el récord del Challenger 1 en la Guerra del Golfo, incluso sin poder ver directamente a su objetivo. Es importante mencionar que, aunque el récord del tanque ucraniano aún no ha sido oficialmente confirmado debido a la continua guerra y la incertidumbre propagandística que la rodea, muchos expertos han comenzado a cuestionar la veracidad de los hechos. Pero, independientemente de la autenticidad de este récord en particular, queda claro que con las tecnologías modernas es solo cuestión de tiempo antes de que el récord del Challenger 1 sea superado de nuevo. Aún así, surge una pregunta fascinante. ¿Será posible igualar la hazaña del tanque británico sin depender de ayudas tecnológicas externas, basándose únicamente en la visión humana y los sistemas de apuntado del tanque? Eso, mis queridos hermanos en armas, parece ser un desafío mucho más complejo. Estaremos atentos para ver si alguien es capaz de lograrlo y continuar redefiniendo los límites de la potencia de fuego de los tanques en futuros enfrentamientos. La historia aún tiene muchas sorpresas reservadas para nosotros. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.